¡Habla! 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 ¡Te parto tu madre! ¡Hombre! ¡Lasus, amigo! ¡Esa, esa, esa! A ver si eres capaz de oír algo, a ver, y me dices. ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¿Has oído algo? No. Vaya, qué pena. Si hubieras oído algo en mi mente... ¿Sabes leer la mente? Espérate. A ver. ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¿Has conseguido oír mi mente? ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Salió! ¡Salió o qué? ¡Salió o qué? ¡Que hijo de puta! ¡Buenísima! ¡De diez! Pues mira, ya tienes una nueva frase. Vale, pero la risita, ¿viste la risita, no? Te lo juro que es la primera vez que he escuchado eso en mi vida, pero me gustó, me gustó. Es buena, ¿eh? Dios, sí, 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 sí. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer cuando se me pude. Cuando a mí se me ponga así agresivo. Eso, eso, eso. Cuando eso ya sabes. Eso, vergazo. Esas son palabras ahí que tienes que aprender. Los grititos del principio a los mariachis son claves. Sí. No, 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 no ¡Gracias!